Hoy día hay muchas fiestas, muchas fiestas, y a nosotros los hispanos nos encantan las fiestas. Mayormente aquellas personas que no han conocido a Cristo hacen fiesta por cualquier cosa, en cualquier momento hacen una fiesta para celebrarle el cumpleaños a un animal. Porque por cualquier motivo se hace fiesta. Se hace fiesta por el aniversario de boda, se hace fiesta por esta situación, se hace fiesta, se hace fiesta, pero muchas veces pasamos por alto las fiestas que el mismo Dios instituyó para su pueblo. Y estas fiestas no solamente fueron establecidas para el pueblo judío en el pasado, yo me asombro cuando Jesús mismo, cuando estaba en esta tierra, participaba de estas fiestas. Pero mi asombro aumentó al saber que también los, diríamos ya los patriarcas, no, los discípulos después de Cristo, los apóstoles, también pudieron participar de estas fiestas. Yo les puedo mencionar al menos el ciclo de siete fiestas que comenzaban con la fiesta de la Pascua y terminaban con las fiestas de las cabañas. Hay otras fiestas más, pero estas siete fiestas se dividían en dos grupos y se celebraban en la primera parte del año, como se llama la lluvia temprana o el tiempo de la siembra, pero también se celebraban cuatro después, más allá de la mitad, en el mes de noviembre, octubre, se celebraban las otras fiestas, que eran las fiestas de la cosecha. Y estas son las verdaderas fiestas que el pueblo de Dios debe celebrar. Por eso dice allí en Números capítulo 9, versículo 1 en adelante, Habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿Quién dijo esto? En el mes de abril, muchas veces algunos escuchan hablar de la Pascua. Otros escuchan hablar de la cuarentena. Otros empiezan entonces a añadirle cosas feas a la Pascua de Dios. Y una de las cosas feas que algunos añaden a la Pascua de Dios es el hecho de que un conejo ponga huevos. La Pascua es bíblica, porque Dios mismo lo mandó así, habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, Los hijos de Israel celebrarán la Pascua. ¿En qué momento? A su tiempo, ¿quién mandó a celebrar la Pascua? Dios mismo fue quien mandó a celebrar la Pascua. ¿Qué le ha añadido el hombre a esta Pascua? ¿Qué le ha añadido? ¿Le ha añadido quizás la cuaresma? ¿Le ha añadido quizás un conejo poniendo huevos? Eso es una cosa que uno dice. ¿Seremos nosotros todavía niños pequeños para que nos estén engañando? Porque que yo sepa, hasta ahora no he visto nunca un conejo poniendo huevos. Y todavía algunos se suman a esta tradición humana y van a Walmart y compran huevos de diferentes colores. Y todavía otros lo ponen tal vez en la esquina de su casa pensando que con esto van a disfrutar de la verdadera Pascua de Dios. No hermanos, para eso está la iglesia adventista del séptimo día, para decir lo que es verdad, decir lo que es mentira, que es verdad. Es verdad que Dios mandó a celebrar la Pascua. Que es mentira que un conejo ponga huevos. Porque le quita todo el sentido, porque tal vez esto parece ser que es dibujo animado a personas infantiles. A una persona de 47 años no se le puede engañar de esa manera. Un niño te pregunta y te dice, papi, ¿por qué se celebra la Pascua? No, mira, es porque en esa fecha nosotros necesitamos comprar un conejito, ir a Walmart o ir a cualquier lugar y comprar huevitos de diferentes colores. Pero te voy a decir algo más, esos huevitos son dulces y entonces es riquísimo. Eso no está bien, hermanos, porque eso no lo dice la Biblia. Dice la Biblia. Y fíjense hasta dónde hemos llegado nosotros, que muchas veces decimos, hay que celebrar Semana Santa. Hay que celebrar Semana. Yo digo, pero ya nos hicimos católicos. Y fíjense hasta dónde ha llegado esta influencia. Es bueno saber, ¿no?, que Cristo Jesús realmente resucitó un domingo. Nosotros no podemos decirlo de otra manera. Cristo resucitó un domingo. Dice mi hermana, pastor, vamos a la radio. Dice, ok, hermana. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pastor, predica acerca de la resurrección. Porque Cristo resucitó el domingo y como es Semana Santa, entonces la consecutividad de los días, lunes de no sé qué, martes, sábado de no sé qué, domingo de resurrección. Yo digo, ok, voy a predicar acerca de la resurrección, pero no porque sea específicamente. Y cuando me puse a predicar en las radios, hermanos, ni prediqué de eso. So, nosotros necesitamos separar tradición, mundanalidad de lo que es Biblia y lo que es Dios. Y estoy estudiando profundamente acerca de esto. Porque hay algunas fiestas que todavía nosotros celebramos que no los respalda la palabra de Dios. Y son inventos de otras personas que son enemigos de la iglesia. Yo estoy investigando profundo acerca de esto. Pero quiero empezar con la Pascua. ¿Cuánto el hombre ha rodeado la Pascua de tantas tradiciones humanas que no tienen ningún tipo de sentido? Y esta sí es la fiesta que Dios está mandando a celebrar al pueblo de Israel. Y cuando dice al pueblo de Israel, se está refiriendo al pueblo cuando estaba en Egipto. ¿Durante cuánto tiempo? 400 años. ¿Dónde? En Egipto. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? 400 años. Esperando ser liberados. So, el último miércoles, martes que estuve acá, estuve hablando acerca de Moisés. Y fue Dios, en Éxodo capítulo 3, quien le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, Moisés. Vamos a buscar ahí, Éxodo capítulo 3. Versículo 1, apacentando Moisés, las ovejas de Getro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios, de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exaltores, pues he conocido sus amigos. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en Egipto? 400 años, esperando ser liberados. Pasó un año y no vieron liberación. Pasó un segundo año y no vieron liberación. Pasó 10 años y no vieron liberación. Pasaron los primeros 100 años y se perdió prácticamente una generación en Egipto. La primera generación se perdió en Egipto. Vino la segunda generación, tampoco vieron liberación. Vino la tercera generación, tampoco vieron liberación. A la cuarta generación. A los 400 años, Dios mandó a Moisés y Moisés se presentó delante del faraón y Moisés le dijo a faraón, deja ir a mi pueblo. Y el faraón enseguida le dijo a Moisés, vete con tu pueblo. Así enseguida fue. ¿Cuántas plagas tuvo que mandar Dios? Diez plagas tuvo que mandar Dios. La décima plaga, ¿cuál se llama? ¿La muerte de quién es? La muerte de los primogénitos. Ahora, ¿por qué necesitaba o por qué fue así la muerte de un primogénito? ¿Por qué Dios tuvo que acudir al extremo de aniquilar a los primogénitos egipcios? Dios te habla de una manera y tú no entiendes. Yo no entiendo. Dios me habla de una manera, Dios no entiendo. O me hago el que no entiendo, o me hago el desatendido. Dios me habla de una manera, yo digo a la una, ¿no? Dios me habla la segunda vez y todavía no entiendo. Es decir, todavía me cuesta, todavía estoy un poco allí chueco, todavía no logro encaminarme exactamente en el camino de Dios. Ok, la segunda vez. Dios habla la tercera vez y todavía el corazón de Faraón se sentía cada vez más duro. Fue la cuarta vez que Dios habló. La quinta vez, la quinta plaga, sí, sí, voy a dejar ir al pueblo. Ok, voy a dejar ir. Nada. La sexta, la séptima. Como que se cansa uno. ¿A poco ustedes? Yo tengo un método. No sé si me estarán grabando. Sí, sí, a lo largo. Ustedes tienen un método conmigo. Para no perder la patina. Y no de una sola. Llegaron los que están ellos. Mi esposa me detenía, me detenía, me detenía. Tal vez a la punta hay el rey. ¡Carritos! Y se iría jugando. ¡A la una! ¡Noensi! ¡A la una! Se viene aquí el rey. ¡Carritos! ¡A la dos! ¡Noensi! ¡A la dos! Entonces, la primera vez yo aprendieron que se cuenta una... Dios no esperó a la tres, hermanos. Dios esperó a la diez. ¿A cuál esperó Dios? A la diez. Y fíjense, Dios esperó a la diez porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo les digo, yo cuando era obrero bíblico y trataba con las personas para tomar una decisión por Cristo, yo les decía a ellos lo siguiente. Cuando Dios te llama, no te llama para quitarte algo. Cuando Dios te llama, te llama para bendecirte. Te llama para evitarse un peligro mayor. Te llama para cuidarte. Te llama para protegerse. Entonces, yo les decía, en estos momentos pasa algo y no estás bajo la bendición y la protección de Dios. Pero si tú entregas el corazón, la vida a Jesucristo, Él promete algo lindo. Cien tantos en esta vida y al final, ¿qué? La vida eterna. Y muchos, yo recuerdo uno, no, este hombre, yo cada vez que hablaba con él le daba el estudio bíblico, sí, 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 pastor, tienes razón. Sí, 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 pastor, tienes toda la razón. Bueno, ¿y cuándo te bautizas? Ah, no, 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 pastor. No, no, no. Ahorita no. Esa es la palabra que a mí no me gustaba para nada. Ahorita no. Ok. De nuevo. Sí, 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 sí. Hasta que un sábado, nunca se me olvida, un sábado le dije, hoy es tu día, ¿verdad? Y dice, sí, pastor, hoy es mi día. Y ya le dije, pero ya vienes preparado. Dice, sí, tengo mi ropa aquí y todo. ¿A qué? No saben lo que hizo. Eso fue a las nueve de la mañana. Nueve, nueve y media por la mañana. Después me llama a la oficina y me dice, pastor, tengo que confesarle algo. ¿Qué pasó? Siento que no estoy listo. Yo le dije, el agua está ahí, el pastor está listo. ¿Qué es lo que tú sientes que no te hace sentir listo? No sé, pastor, no sé, no sé. Pero era el miedo que tenía él. Miedo a decidirse por Jesús. Y entonces le dije, vamos a orar. Y cuando oramos, ya el Señor me dijo las palabras que necesitaba decirle. Hermanos, ¿por qué Dios es tan bueno y tan lindo, verdad? ¿Por qué Dios es tan bueno? A la primera Dios no ataca. Dios no hace las cosas desesperadamente a la primera. Dios es grande. ¿Cómo es Dios? Grande en misericordia. ¿Saben por qué se celebró la Pascua? Porque en la última plaga, que fue la plaga de los primogénitos. ¿Qué sucedió? ¿Saben lo que sucedió? Lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice Hebreos 9, 22? Y casi todo es purificado ¿con qué? Con sangre. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa última noche, ¿qué noche fue? La última noche cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y se iba a hacer la última plaga, Dios mandó a Moisés que hicieran la Pascua y la Pascua tiene como significado, viene de la palabra Pesach en hebreo y significa pasar por alto. ¿Qué necesitaba hacer el pueblo? Como Dios en su rebeldía los egipcios empezando por el faraón se resistía a ir que el pueblo de Israel saliera para ofrecer sacrificios a Dios en el desierto y llegar a tierra que fluye leche y miel. Como el faraón se resistía tanto ante Dios y el pueblo de alguna manera no iba a participar de esta última plaga y ninguna de las otras nueve porque la última plaga tenía que ver con la muerte de los primogénitos el pueblo de Israel necesitaba hacer algo el pueblo de Israel necesitaba sacrificar un cordero ¿qué hacía el pueblo de Israel? ¿el mandato que Dios le dio? sacrificar un cordero un cordero que le dio en las anjas en las higas de Israel y la experiencia iba a disfrutarse en el interés de su casa y a disfrutarse en ese nombre con un cambio para que cuando pasara el cambio de la muerte el cambio de la muerte al interés Es decir, ese cordero era el sustituto, escuchen esto, era el sustituto de lo que es lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 29, cuando Juan vio a Jesús, Juan dijo, he aquí este es el cordero de Dios, ¿qué qué? Que quita el pecado del mundo. Para que no muriese un israelita, había que hacer un sacrificio de un cordero, esa sangre era puesta sobre el dintel de la casa, el ángel de la muerte iba a pasar y como veía el dintel de la casa manchado con sangre, el ángel decía, allí hay un hijo de Dios que hicieron un sacrificio previo, esa sangre de cordero los va a justificar para que no mueran y pasaba entonces por alto, a lo que la pascua en su verdadero sentido significa pasar por alto, ¿qué significa la pascua? ¿Y quién era el que iba a pasar por alto? El ángel de la muerte. ¿Y qué iba a suceder? Ninguno de los primogénitos egipcios ni aún de animales moriría. ¿Y quiénes iban a morir? ¿Eh? ¿Quiénes iban a morir? Los primogénitos egipcios. Por eso es que en la dinastía egipcia aparece una dinastía en blanco. Supuestamente pudo haber sido este mismo que era futuro al trono que muere por la plaga de los primogénitos y no solamente aparece la dinastía eso en blanco sino que también el que lo secundaba porque el que lo secundaba tal vez murió cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Marroco. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? El sentido de la pascua se hizo con un sentido de liberación y es entonces, esa última noche el pueblo comió la carne del cordero, hierbas amargas y al otro día, ¿qué pasó con el pueblo? Salió todo el pueblo de Israel y Egipto se quedó en un profundo lamento porque la muerte de los primogénitos fue un evento real. Entonces, la liberación del pueblo de Israel tuvo dos partes o dos caras. Alegría que después de 400 años iban a recibir liberación, tristeza para aquellos que los tenían esclavizados por más de 40 años. Los juicios de Dios cayeron y los juicios de Dios, como hasta ahora, tiene doble aplicación. Liberación para los que obedecen y temen a Jehová y condenación para aquellos que se oponen a obedecer la ley de Dios. Dios, por eso es que nosotros hoy celebramos la pascua. Dios mandó a que se celebrase la pascua para recordar la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Hoy también nosotros celebramos la pascua porque ese cordero que estaba representado en Jesús, llegó el momento que el día 14 de Nisan, fíjense lo que pasó, el día 14 de Nisan, en la pascua, cuando Cristo estaba en la tierra y ya tenía edad de adulta, no se iba a sacrificar entonces un cordero. El cordero que se iba a sacrificar entonces era Jesús, a lo que muchos entienden de que Jesucristo murió exactamente, un 14 de Nisan, porque Jesús estaba ahora ocupando el lugar del cordero sustituto y convirtiéndose en el cordero de Dios, el 14 de Nisan, Cristo muere, y ese mismo día 14 de Nisan, que Cristo muere, el velo completamente es rasgado, se queda atrás completamente todo el simbolismo del santuario con todas sus representaciones porque ya no tenía sentido, pero Cristo estaba haciendo algo importante, ya no era la liberación del pueblo de Egipto, ahora era la liberación de su pueblo, de su iglesia, del pecador. Y por eso nosotros cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando liberación, por lo tanto cuando venimos a celebrar la cena del Señor, nuestro corazón debe estar lleno de gozo porque Dios hizo un milagro en Egipto después de 400 años, Dios hizo un milagro en su pueblo después de 4000 años, y por eso es que ahora nosotros cuando llega un momento así como este, decimos, somos libres en Cristo Jesús. ¿Por qué somos libres? ¿Por qué somos libres? Somos libres, pero responsables. No es lo mismo libertad que libertinaje. Una cosa es ser libres, eso es libertad. Otra cosa es, como dice Pablo, no uséis la libertad, ¿como qué? Como pretexto para la carne, y eso se llama libertinaje. Si estoy libre, es porque entiendo que Jesucristo me limpia de todo pecado. Si estoy libre, es porque entiendo de que yo era quien merecía morir, pero Cristo ocupó mi lugar, y ahora, gracias al sacrificio del verdadero Cordero de Dios, Dios, hoy yo puedo decir, tengo salvación y vida eterna. Amén. Por eso, en momentos como estos, nosotros vamos a participar de los emblemas santos, tanto el pan como el vino, que precede entonces al rito de humildad. Rito de humildad, rito de humildad significa servicio, rito de humildad significa que nadie es más importante que Dios. Rito de humildad significa que el yo y el orgullo deben ser quebrantados por el Espíritu Santo y comenzar a vivir una vida nueva a través de la liberación de Cristo, sabiendo de que yo no soy nada, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, reconociendo que no depende de mis dones y mis talentos que esta obra sea echada hacia adelante, sino que depende de la gracia y el poder de Cristo a través de su Espíritu Santo. Que si estamos aquí, es por pura misericordia de Dios. Si Dios nos llamó, es por la gracia de Dios que me llamó a mí, que soy un vil pecador, para poder participar de su santa obra. So, el hecho de que estemos aquí es un llamado que Dios nos hizo, pero a la misma vez es una demostración de la compasión y la misericordia de Dios, porque un día vivíamos rebeldes, vivíamos apartados, y Dios nos llamó a participar de su obra. Por lo tanto, cuando nosotros participemos del rito de humildad, estamos diciendo, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de servirte. Perdona todas nuestras faltas y pecados y capacitaos para hacerlo mejor. Vamos ahora. Señor, gracias, muchas gracias, porque en momentos como estos nos hace recordar de dónde venimos. nos haces recordar que un día estábamos apartados de ti, sin sentido de misión, sin sentido de vida, pero tú apareciste en nuestra vida, perdonaste todos nuestros pecados, y ahora nos capacitas para poder llegar a otros corazones. Bendice cada hermano presente. Dice la pluma inspirada, que en momentos como estos, tú desciendes a encontrarte con tu pueblo. Señor, que tu presencia puede estar aquí con nosotros, que tu santo espíritu se pueda mover libremente, y que al terminar tanto el rito de humildad y la santa cena, podamos decir, Dios nos ha visitado. Gracias, bendice a cada hermano presente, a cada uno de los participantes. En el nombre de Jesús. Amén.